DIMELO HOMEN ESTÁN EN MÚSICA EN DRIOGA Estoy acostumbrado a quedarme el trofeo, ya sea en la clase o en el recreo Cuando salgo a la calle quiero todo lo que veo, por eso hago negocios, inversiones, cuentas y también rapeo Por el barrio me reclama tu hoe, sabe que yo tengo ese polvo que la pone cabrón Por eso es que ella solo toma la coca de mi zona, la que le vende mis tigres con chombas de maradona Llego armando, por siempre te seguiré recordando, la 10 en la espalda pa' donde ando Me levanto fumando mientras suena algún tango, le meto tanto que me banco el canto de los santos Y Fernando que me llama, me dice pan hagamos algo histórico, sin salir de lo clásico, esquivando lo romántico Y yo que soy fanático de un rap para científicos, traté de hacerlo cálido y rompí en cada centímetro La calle está a mis párrafos, se da cuenta hasta el barroco, antes no trabajaba, ahora no paro ni los sábados Son hábitos, fumando hasta que quede pálido, pero hoy no salí con el maquinón pa' darle un chacirón al gato Antes que me vaya a matar lo mato, te lo juro mama, te lo juro hermano, que en esta lo atrapo Por mis muertos, que mis barras rompen los contratos, porque aumentan cada día como la herencia del chapo Estoy acostumbrado a quedarme el trofeo, tú no disparaste un fierro, nunca viste un tiroteo Esto no es música, es la droga de Morfeo, si me junto con el Homer se callan cuando rapeo Los guachos en la esquina, salen por la noche y vuelven por la matina Siento el peso del 10 en la remera, soy Diego Armando en la bombonera Tu pistola se encasquilla, si fuera de Argentina yo sería de la bichá La abuela está restando de rodilla, para que su nieto no entre en la pandilla En el barrio montan a caballo pero no hacen hípica, hay más jeringuillas que en la clínica Aquí se mueven fichas pero no hacen jaque mate, están perdiendo peso pero no es para el combate Hablan de la calle y en la calle no los veo, todo el día entre barrotes parece que soy un reo Mueven los paquetes y no trabajan el correo, cantan el agua pero no van a Solfeo Los guachos en la esquina, salen por la noche y vuelven por la matina Los guachos en la esquina, salen por la noche y vuelven por la matina Los guachos en la esquina, salen por la noche y vuelven por la matina Los guachos en la esquina, andan reganao por España y Argentina